y le hemos estado dando desde las 10 de la mañana el seguimiento a lo que ocurre en Misco con nuestras compañeras pues Maybol Saucedo y también Rosemary Ávila que se han desplegado a estas áreas, pero San Juan Zacatepeque no lo podemos dejar de lado, también las acciones de las autoridades conllevan que sea en San Juan Zacatepeque hay un despliegue policial también allí y tenemos presencia en este punto. Así es Odili, Alfredo Mendoza en el lugar para actualizarnos esta información, ¿cómo va este proceso Alfredo? Buenos días, adelante. Así es, gracias y buenos días de nueva cuenta amigo televidente, compañeros en el estudio, en efecto tenemos información importante y es que hemos recorrido varios sectores del municipio de San Juan Zacatepeque luego de que se decretara el estado de prevención en ese municipio y también en Misco, exactamente nos encontramos en el caserío Lo de Ortega, esto en la parte sur de este municipio, podemos observar pues la presencia ya de algunos oficiales del ejército de Guatemala, ustedes pueden observar a la policía militar, están pues resguardando, recorriendo distintas calles, avenidas tanto de Ciudad Quetzal como de los caseríos y las aldeas aledañas también, las personas pues se sorprenden al observar, algunas personas incluso aún no tienen conocimiento del decreto que se diera hoy, el decreto 1-2020 en donde se indica un estado de prevención hacia los municipios de Misco y de San Juan Zacatepeque, es pues gran importancia pues para muchas personas también que estos recorridos se realicen debido a la incidencia criminal que existe en estos sectores, muchas personas pues ya han salido a sus viviendas a observar pues este patrullaje que está haciendo en este caso la policía militar, vean ustedes pues cómo caminan en las diferentes calles y avenidas de acá del sector, pues acá es terracería, un lugar ya bastante recóndito que se ubica acá en este pues municipio de San Juan Zacatepeque, vamos a caminar por acá también para poder pues entrevistar algunas personas y conocer acerca de pues las impresiones que tienen respecto a pues lo que se está dando en cuanto al contexto del estado de prevención, tanto en el municipio de pues Misco y pues acá en San Juan Zacatepeque, exactamente Cacerío Lodo Ortega, parte de la información que tenemos a esta hora de la mañana, vamos a estar muy al pendiente también pues los oficiales incluso nos han manifestado tras de cámara, que pues es la orden que ha recibido, está resguardando a la ciudadanía que se ubica pues en el municipio de Misco, San Juan Zacatepeque y pues haciendo las inspecciones respectivas, tanto a conductores de motocicletas, conductores de automóviles, con el fin de mantener pues la tranquilidad y la calma en este sector, parte de la información que se ha dado hasta el momento, hay que hacer pues una acotación, aclarar una situación respecto a que el estado de prevención también pues nos indica que las personas que portan arma en estos sectores, pues en el tiempo que dure este estado no podrán hacerlo debido a que es pues uno de los requerimientos que se indican en la ley, es parte de la información, parte del reporte que tengo a esta hora de la mañana, como les indicaba pues las personas salen de sus viviendas, sin embargo pues se ingresan rápidamente, únicamente salen a observar qué es lo que está pasando acá en el lugar. Ese reporte que tengo a esta hora de la mañana, regreso con ustedes al set principal. Bien, gracias Alfredo Mendoza, estaremos contactándote más adelante aquí en TN23, y aunque San Juan Zacatepeque y Misco son dos municipios afectados por supuesto por la violencia en el país, son diferentes las características y los factores que han tomado en consideración el presidente de la República Alejandro Giammattei, en conjunto con su gabinete de ministros que tan solo tiene dos días de haber tomado posesión para tomar de nueva cuenta el control en estos puntos, son dos municipios afectados y por el tema de la violencia, del tema de los asesinatos constantemente, pero pues van a accionar así, de forma frontal las autoridades y aquí está como están patrullando, pues de forma peatonal los miembros del ejército de Guatemala en diferentes puntos desplegados para retomar el control y esperamos que la población también haga su parte en el tema de la denuncia, que no guarden silencio, que confíen en lo que están haciendo las autoridades combinadas. Pero por si usted se acaba de integrar a esta jornada informativa, de plano se está preguntando por qué es que ha ocurrido todo esto, vamos a darle a conocer más información al respecto. La información que le tenemos ya preparada para esta jornada, Odili, desde muy temprano iniciamos dándole el seguimiento al pronunciamiento por parte del señor presidente Alejandro Giammattei, desde que dio a conocer a partir de las seis de la mañana que se decreta estado de prevención en Misco y San Juan Zacatepec, desde ese momento los elementos de las fuerzas combinadas se desplazaron hacia ambos municipios para iniciar con los procesos. Así es, Andrea, y ahí está TN23 acompañando a las autoridades y también recopilando la opinión de la población, que es sumamente importante si tienen empatía ante las acciones que han tomado el nuevo gobierno de Guatemala desde hace varias horas, ya transcurren casi 12 horas desde que se toma la decisión de ratificar este estado de prevención. Adelante desde El Milagro, Mabel Saucedo, con la información, la actualización. Gracias, Odili, efectivamente también ya hemos hecho un recorrido a lo interno de la colonia El Milagro, zona 6 de Misco. Es diferente porque adentro de la colonia específicamente se está realizando patrullajes. Acá afuera, en La Cuchilla, específicamente es donde está concentrada una gran parte de fuerzas combinadas, como lo es el Ejército de Guatemala, también la Policía Nacional Civil y Policía Municipal de Misco. En este caso también nos acompaña Maynor Espinosa, vocero de la municipalidad de esta localidad. Maynor, ¿cuáles son las acciones que ustedes están realizando como municipalidad también dando acompañamiento? Así es, desde tempranas horas estamos coordinados con nuestra Policía Municipal para brindar todo el apoyo pertinente luego de este acuerdo 1-2020 que pone a disposición estas medidas, de las cuales estamos apoyando en todos los operativos con más de 300 elementos de la Policía Municipal, nuestros agentes de la Policía Municipal de Tránsito que tienen de conocimiento dar vía exclusiva elementos de las fuerzas castrenses. Nuestros vecinos se sienten muy confiados al salir a las calles, al ver nuevamente los elementos del Ejército en diferentes zonas de nuestro municipio. En relación a ellos, sabemos que ustedes también están dando acompañamiento a las autoridades y con ello las capturas que ya se reportan en este municipio. Así es, habíamos tenido un inconveniente, habían indicado de parte de Gobernación que eran 89 capturas, sin embargo, al parecer esto no era positivo aún y el alcalde ya cambió esta disposición, ya que le habían hecho llegar dicha información, pero esperamos de que con este estado que tenemos en el momento se logren capturas importantes. ¿Cuántas capturas tienen reportadas al momento? Bueno, no tenemos conocimiento, pero he visto dos en diferentes medios de comunicación, dos capturas, estamos a espera de lo que pueda dar a conocer el Ministerio de Gobernación, estamos en total apoyo, luego que el alcalde Neto Bras se comunicó con el presidente Alejandro Yamatey para ponernos ahí al tanto de lo que acontece. Gracias, Maynor, por esa información y así en ese caso, pues también, amigo televidente, es importante destacar que otro equipo periodístico se encuentra en la Comisaría 16 con la Policía Nacional Civil, específicamente, donde se ha dado a conocer que Claudia Argentina García Fernández es una de las capturadas, aparentemente, pues también por tema de extorsión, sin embargo, pues esto continúa. Es importante destacar que acá en la Cuchilla, hace pocos minutos, también se da con la detención de un hombre salvadoreño. Él fue identificado como Vildad Pérez Cortés, él mismo señaló que efectivamente no tiene papeles en orden y con ello, pues fue detenido acá y redirigido hacia migración, pero escuchemos parte de lo que él nos indicaba al momento de ser conducido. ¿Caron, hacia dónde lo van a llevar? No, solo migración, nada más, no me han dicho nada más, sí. ¿Usted no tiene documentos? No. ¿Y por esa razón o tiene algún delito? No, no, ningún delito, solo por esa razón, en la deportación nada más. ¿Tiene familiares usted aquí? Sí, tengo mi nena de 8 años, sí tengo mi esposa. ¿Cuánto tiempo tiene viviendo acá? 18 años. ¿18 años? ¿Y ha tenido algún problema con la...? No, no, nunca he tenido problemas con la ley. ¿No tiene algún tipo de orden de captura en su contra? No, no. ¿Acá no está asignado alguna pandilla? No, no, desde que nació mi nena yo me retiré de esas cosas. ¿Y se quedó aquí en Guatemala? Y me quedé aquí en Guatemala luchando por ellos. ¿A qué se dedica usted? Chatarrero. ¿Chatarrero? Sí. ¿Y en dónde es que trabaja? Aquí abajito, en la sección D. ¿Cuánto tiempo tiene? Ya tengo 6 años de trabajar con ellos. ¿Cómo ve usted que hoy te estén deteniendo por esta causa? No, la verdad no sé, al comedor veníamos aquí al solidario cuando nos revisaron. ¿Y qué fue lo que le solicitaron? Solamente que me van a deportar ya. Gracias, caballero. Bueno, entonces esto es un poco la afliación de lo que él mismo refiere. En esos momentos es llevar... Él señalaba que antes de llegar a Guatemala, específicamente, pues en su país natal, sí conformaba parte de las pandillas de este sector. Sin embargo, tiene 8 años su hija y él ya lleva varios años viviendo acá en Guatemala. De hecho, también tiene un trabajo en este punto, ante lo cual fue llevado hacia migración para que ordene su situación migratoria. Sin embargo, no tenía ningún delito por el cual se le girara alguna orden de captura, por lo cual no es una captura, sino más bien es una conducción hacia migración. Por lo pronto, acá las fuerzas combinadas continúan. En este punto estamos específicamente en la cuchilla del ingreso a la colonia de Almilagro, en donde también hemos observado que es regular también el tránsito con relación a los buses de Ruta 22. Incluso llegamos hacia ese extremo y vimos que sí, estaba al menos la mayoría de buses ya enfilándose para salir y prestar el servicio colectivo para los vecinos de este sector con rumbo hacia la capital. Así que con esta información, con imágenes de Vilar Martínez, retornamos con ustedes, compañeras, al estudio de TN Todo Noticias. Bien, gracias, Mabel Saucedo, por la información. Solo para confirmar, Mabel, hasta este momento solo se da la conducción de este hombre de origen salvadoreño. No se ha corroborado o confirmado que se hayan dado otras capturas mientras tú has estado dando cobertura a los operativos ahí en el ingreso del Milagro. En efecto, esta es la conducción que se realizó hace algunos minutos, sin embargo, sí está confirmada una captura. Se trata de la señora Claudia Argentina García Fernández, de 44 años de edad. Ella fue precisamente capturada en la sección doble T, lote 1 de la colonia El Milagro, zona 6 de Misco. Sin embargo, esta captura se realizó en tempranas horas de este día, a las 8 y media aproximadamente, se realizó esta captura. Y por lo cual, por parte de la Policía Nacional Civil de la División Especializada en Investigación Criminal, se le realizó un allanamiento. Recordemos que fueron 17 allanamientos los que se realizaron esta mañana y con ella sí llevaba una orden de captura, por lo cual fue efectiva. Por lo tanto, fue conducida hacia el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala. En este caso, pues son de las capturas, esta captura que se tiene confirmada por parte de las autoridades, ella fue conducida. Y en este caso, pues el segundo caso que nosotros pudimos presenciar y son las imágenes que también le presentamos, que fue específicamente de esta persona que fue detenida, pero conducida hacia migración. Tenemos también más detalles, compañeras, con Magalía Alvarado. Ella se encuentra en la comisaría 16 y nos dará mayores detalles con relación a estas capturas. En efecto, Mabel, nosotros estamos ubicados.